¿Por qué sostiene que existe una amistad entre la Fiscal General Diana Salazar y la hoy procesada, su defendida, abogada Vivian Hernández? Yo sostengo que tiene amistad con la señora Fiscal General del Estado, Diana Salazar, como también tiene amistad con muchas personas que la conocen, que la han tratado y que saben que Vivian jamás ha tenido, jamás, un acto que la vincule con temas inmorales, amorales o delictivos. ¿Tiene certezas o pruebas de ello? Cuando se hace el allanamiento al domicilio de la mamá de Vivian, ahora a fines de enero del año 2024, allí encuentra en el allanamiento una fotografía. Esta es la foto. Esta es la prueba inequívoca. Primero que la foto existe. En segundo lugar, en la foto está don Carlos Vera Rodríguez y la señora Fiscal, la doctora Diana Salazar Méndez, con la doctora Vivian Hernández. En esa fotografía, ¿quiénes aparecen? Carlos Vera Rodríguez. Está la señora Fiscal General del Estado. Diana Salazar Méndez y está Vivian Hernández Velaztegui. Eso ratifica la amistad que sí ha habido entre las tres personas a quienes estoy yo mencionando. Usted ha mencionado que el periodista Carlos Vera ocupa las oficinas de propiedad de Vivian Hernández. ¿Por qué? El señor Carlos Vera Rodríguez, de cuya honestidad nadie duda en el país, por supuesto que no. En este momento, a esta hora y en este día, las oficinas de él, de producción, de entrevistas y de trabajo, están ubicadas, ¿en qué lugar? En oficinas que son de propiedad de Vivian Hernández. ¿Con qué fin entrega una oficina nueva la abogada Vivian Hernández a un periodista como Carlos Vera? El señor Vera no estaría ocupando oficinas de una persona que tenga alguna sospecha de lavado de activos o de cualquier otro delito porque no lo existe. Carlos Vera Rodríguez es el mejor testigo de la honestidad de mi patrocinada. Es inentendible que alguien que tenga sospecha siquiera de estar vinculada con actos delictivos, siga ocupando oficinas. Hasta hoy la ocupa, ¿por qué? Porque la conoce bien a Vivian. La fiscal Diana Salazar se reunió de manera personal con Vivian Hernández. A Vivian Hernández le inician una investigación que tiene como antecedente un error, trabajo de la UAFE, forjados, mentirosos y fraudulentos. En mayo del año 2022, en el año 2023, en circunstancias en que en Asamblea Nacional se comenzó a estructurar un juicio político en contra de la doctora Diana Salazar. Para octubre del año 2023, la doctora Diana Salazar Méndez, conversando con uno de los abogados que tiene Vivian Hernández, promueve o le sugiere una reunión. En esa reunión, que se hace en el domicilio de uno de los abogados de Vivian, está Vivian, la señora fiscal general y el abogado. ¿Para qué quería reunirse Diana Salazar con Vivian Hernández? Fundamentalmente, la preocupación que tenía la señora fiscal general del estado de creer o suponer que Vivian Hernández tenía primero algo que ver con el tema del juicio político y que por la amistad, porque hay esa sola relación con el presidente Correa, por eso este caso se llama amistad. Por la antigua amistad, que es amistad en el mejor de los planos, ninguna amistad política en absoluto. Pero creía que podía Vivian conversar con el presidente Correa como para decirle, bueno, ayude con el tema político. Vivian no tiene nada que ver con la asamblea, ni nada que ver en el campo político con el presidente Correa. La fiscal general se reúne con Vivian Hernández cuando ella estaba siendo procesada. La fiscalía general del estado estaba investigando a la señora Vivian Hernández. Es inaceptable que durante una investigación se reúna el fiscal del menor nivel, peor del máximo nivel, con una persona que está siendo investigada. La señora fiscal le dice a Vivian Hernández, Mire, hasta este momento yo no encuentro nada contra usted porque yo me preocupo por saber la marcha que tienen procesos de investigación como este. Y se despiden afectuosamente como se despiden las buenas amigas. ¿Se dará la audiencia de formulación de cargos este 21 de marzo? La fiscalía no tiene un caso en contra ni de Vivian Hernández ni de las personas que trabajan al lado de ella. ¿Su defendida ha sido mencionada en los chats de los casos metástasis y purga? Jamás existe una comunicación en ningún chat, en ninguna grabación de Vivian Hernández Velástegui con algún abogado de Norero, y menos con Norero, y menos con Norero, ni con los abogados. Es una referencia de un tercero que no puede ser utilizada como un elemento inclinatorio contra Vivian Hernández. Por esa razón, ella no está vinculada en el caso metástasis. ¿Conocía Vivian Hernández a Mayra Salazar? La señora Mayra ya está negociando con la Fiscalía General del Estado. Vamos a pedir que se haga una investigación contra Mayra Salazar para que ella diga si ella en verdad es la persona que aparece o no nos chapa. ¿Por qué nos chapa ahora en el forjamiento de las perversidades contra Vivian? ¿Qué dicen ahora? Es que la señora habría lavado dinero para los lobos, porque además la señora también habría lavado dinero para Pipo, y ahí sale el rollo que Pipo es el que lo hace matar a Norero y demás. Dicho por la señora Salazar. En conclusión, ¿qué es lo que se pretende? Crear una corriente opinión malintencionada, precisamente cuando se viene la pretendida formulación de cargos. ¿Qué pasa si la Fiscalía solicita al juez orden de prisión para su defendida? El juez tiene que ser un celoso guardián de lo que dice la Fiscalía. El juez no puede ser caja de resonancia de la Fiscalía. No, tiene que ser un auditor en ese momento. ¿Qué debe hacer un buen juez de garantías penales? Es decir, si usted lo ha fundamentado, yo no puedo darle paso al inicio de un proceso. Solamente es porque usted formula cargo. Esa es la actuación correcta. Yo sigo sosteniendo. La Fiscalía no tiene elementos para formular cargo. Si se da la audiencia, por supuesto que va a estar presente. La Fiscalía no tiene elementos para formular cargo.